Vale, ya. Hola, mi nombre es José Martí Herrero y voy a hacer el Good Balls de las Art Games, el clasificatorio. De Skalet. Peso de 2,5 y de 10 y barra de 20. 2,5 y 10. Ya que lo mismo. Peso de 2,5. De 10. No barra de 20. Marcamelo bien, eh. 5,4,3,2,1. Ya. 2,5. 2,5. 6,4,3,2,1. 1, 2,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 4,5. 5,5. 4,5. Un minuto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué es el que se nota? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, no te premitas, no reps, ¿vale? Venga, hazlo bien, concéntrate. Dos sueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy buena. Dos minutos. Tres, cuatro, cinco, seis. Unas más. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro. Buena. Tres minutos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro. Tres, siete. Tres, cuatro. Tres, treinta. Oye, las no revs no valen, tío Márcalas bien Venga Doble esfuerzo, si no lo haces bien Bien Cuatro minutos Va, sobrao Cuatro, treinta Bien Cinco minutos Bien Vale Dos minutos y medio te quedan, José Dos minutos, José Dos minutos Dos minutos Tres Dos Va, José Tío, que no tengo un minuto Va Venga, José Venga, José Venga, José Venga, José Venga, José Márcala, márcala, José No la tires y ya está Bien Bloquea Un minuto y medio Un minuto y medio Cuatro Cuatro Cinco Tres Tres Vale, las cuatro últimas de seguidas Vamos Un minuto, José Termina el ocular, va Una Tres Ocho Vamos Vamos No la sueltes 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 Bien Bien, José 50 segundos Venga, va Venga, que te los carga a los 10 Los 12, perdón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Agárrate con la mano, José Tres Vamos Muy bien Arriba, José Arriba Medio minuto Vamos 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 Tres 20 segundos Vamos Arriba Arriba Va 10 Va, José Va Arriba Arriba Va Vamos 5 4 3 2 1 Fuera 4 2 2 1 2